hola chicos cómo están en este vídeo voy a mostrarte cómo desbloquear cualquier iphone si tienes una mascarilla como en mi caso que tengo una mascarilla primero déjame mostrarte de que el método está funcionando voy a bloquear mi iphone le doy a desbloquear y fíjate cómo se desbloquea y yo sigo con la mascarilla puesta pruebo de nuevo bloqueamos desbloqueamos y fíjate cómo el teléfono se desbloquea para lograr esto es muy fácil lo primero que debes hacer es ir a configuración en configuración vas a ir a general en general vas a ir a información y asegúrate de que tu iphone tenga la última actualización debe ser de la 14.5 hacia arriba si no tiene tu iphone actualizado pues esto no va a funcionar es lo primero que debes hacer actualizar tu iphone a la versión 14.5 o 14.7 como en este caso que tenemos ya la última versión próximo paso y súper importante venimos aquí otra vez le damos atrás seguimos en configuración y aquí en configuración tú vas a buscar el apartado que dice Face ID y código le das un clic porque ustedes saben que para Apple la seguridad es lo primero próximo paso en este caso vas a buscar el apartado que diga Apple Watch porque lamentablemente para tu poder lograr este objetivo tienes que tener un reloj de Apple esto es como una seguridad adicional que Apple le pone por si el teléfono se te pierda en que cualquiera no pueda desbloquearlo pues en este caso para tu poder desbloquear el iphone obligatoriamente necesitas un reloj de Apple y que el reloj también esté actualizado como en este caso que yo tengo el reloj el reloj está actualizado y el teléfono también si no está marcado este apartado pues simplemente lo marcas y ya está listo para tu desbloquearlo con una mascarilla es una pena de que todavía no hayan que no hayan soltado otro método porque hay muchas personas que me imagino yo que no tienen un reloj y esto va a forzar a muchos a tener que comprarse un reloj yo por un lado lo veo bien porque esto sería como una seguridad extra no esto le daría y por qué diablo Siri se está despertando si yo no le estoy dando a nada ustedes están viendo esto qué vaina con Apple y esto vendría siendo como una seguridad extra y yo voy a mostrarte en este vídeo si funciona si yo me quito el reloj vamos ahora a probar y fíjate que está marcado y voy ahora a abrir la cámara me colocó la me colocó la mascarilla y bloqueo el teléfono lo vamos a bloquear desbloqueamos y fíjate cómo se desbloquea cuando esto sucede tú vas a sentir una pequeña vibración en el reloj y fíjate donde te dice aquí también un mensaje de que el teléfono fue desbloqueado tú tienes la opción también de desbloquearlo a través del reloj probemos de nuevo le voy a bloquear lo desbloqueo y fíjate el mensaje que sale en el reloj para muchos esto va a ser más va a ser malo pero para otros esto va a ser bueno porque esto lo que hace es que te da una seguridad extra porque ustedes saben que si Apple implementa algún método de que se pueda desbloquear sin mascarilla pues yo creo que el sistema de seguridad sería más vulnerable y cualquiera poder vamos a decir cualquiera puede desbloquear tu teléfono pues en este caso ya por lo que hizo fue que se aseguró y puso como esta seguridad extra mira voy a intentar de nuevo y fíjate cómo se desbloquea ahora voy a hacer lo siguiente me voy a quitar el reloj me voy a quitar el reloj verdad mira me quito el reloj y lo voy a poner a una distancia y un poquito lejos de mí a ver si se sigue desbloqueando me coloco la máscara y coloco la máscara y no se puede desbloquear chicos si no tienes el reloj puesto pues no se puede desbloquear ahí yo tengo la mascarilla puesta y fíjate dónde me está pidiendo el código me voy a quitar la mascarilla fíjate si me quito la mascarilla pues se desbloquea de una vez este vídeo espero que te haya gustado si es así regálame un like suscríbete a este canal esto fue un vídeo rápido y sencillo para que tú veas cómo puedes desbloquear cualquier iphone aunque tú tengas una mascarilla muchas gracias y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo